Saludos Corillo y hoy nos encontramos de camino al pueblo de Juncos a ver una casa de campo a la venta cerca de las piedras. Sean bienvenidos a Cada Casa Tiene Su Novio, donde semana tras semana estaré visitando propiedades en Puerto Rico para que puedas tener la tuya. Si quieres saber cómo ayudarnos, asegúrate que le diste suscribir para que te avisen cuando salga un nuevo video. Así que, acompáñanos. Y nos encontramos en el pueblo de Juncos. Venimos a ver esta espectacular casa que cuando usted vea lo tiene todo. Literalmente es una casa construida al gusto de los dueños. La corredora que nos invita nos va a estar hablando todos los detalles de lo que fue el sueño de la construcción de esta casa que hoy por hoy están vendiendo y nos van a estar explicando todos los detalles. ¿Qué dice esto al final? Porque siempre decimos el precio al final. Tiene un patio increíble y todas las casas alrededores son casas espectaculares como esta, por lo que no le va a afectar su valor a la hora de pasar los años. Si usted interesa comprar esta casa que ve en el canal o quiere comprar alguna otra que ha visto en el canal, en cada casa tiene su novio. Por favor, no duden en comunicarse al 478 con el 787-478-4651. Nos puede escribir a produccionpr2020.com o nos puede escribir a través de nuestras redes sociales Instagram y Facebook. de cada casa tiene su novio. Ya tiene nuestro email, nuestro teléfono y nuestras redes sociales. Así que, sin más preámbulos, vamos allá. Miren esta entrada, miren qué preciosura, miren la puerta. Tiene un estilo Frosted que no permite ver nada adentro, solo como una sombra. Así que vamos a llamar por aquí. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Harold. Bienvenido. Harold, de cada casa tiene su novio. Encantadísimo de ver esta casa magnífica en Juncos que vamos a estar viendo hoy. Pues mira, bienvenido primero que nada a Brisas del Pedregal en Juncos. Una urbanización que solo tiene, Harold, 17 casitas nada más. Nada más. 17 casitas y todas las casitas son custom made, hechas a la medida. Eso da una libertad que vamos a estar viendo ahora en adelante. Y van a poder ver las propiedades adyacentes que, como mencionaba a los suscriptores, no afecta sino ayuda al valor de la propiedad con los años. Definitivamente. Y solamente esto fue construido en 2007, que es relativamente cuando tú comparas el tiempo de años de la casa, 2007. Así que vamos a estar viendo hoy una casa de cuatro cuartos, dos baños, una amplia terraza y luego al final te voy a estar mostrando también un apartamento que tiene su cocina y su baño, que es como parte integral de la misma. Así que, bienvenido. Harold, pues aquí estamos en la sala de la casa. Como puedes ver, en este espacio que está aquí, los techos de la casa son ocho pies, pero este techo es 14 pies, que es el estilo cúpula. Que lo vas a ver desde afuera. Esto gusta mucho porque le da una amplitud más cuando estás en la casa. Te sientes que estás en un ambiente más grande, obviamente, porque tienes 14 pies aquí. Así que eso es un... Inmediatamente, esta es la sala. O sea, el reciben es la sala y tenemos un aire, inmediatamente, el primer aire, que me imagino que tenemos más. Y tenemos cinco aires en total en la propiedad, pero este aire es inverter y como puedes sentir, ahora mismo, te enfría toda la pieza, todo el área de la sala, llega hasta la cocina. Pero sí, un detalle importante es que a la gente le fascina el concepto de cúpula y que son 14 pies. Claro, para el que no la entienda claramente, son unas divisiones triangulares que se van dividiendo entre cuatro espacios. Como si fueran cuatro aguas. Cuatro triángulos, cuatro aguas, sí. Como si fueran cuatro aguas. Bien interesante, fíjese. Exactamente, exactamente. Que se le puede sacar la partida a largo plazo de esos tipos de lámparas, guindando, ese tipo de cosas. Exactamente. Puede ser bien interesante. Y como puedes ver, la casa tiene ventanas de seguridad alrededor, así que por este lado, ¿ves? Tiene ventanas de seguridad, tiene sus cortinas, por si no quieres, ¿verdad? Pero mira, son las tres de la tarde, aquí en Puerto Rico, en Junco, y no se siente ese calor que no te da la casa, que eso es una ventaja también. Claro. Este es el área del comedor, que ahora mismo sienta a seis personas, sigue por acá. La loza que tenemos sería de 14x14. Techo, lo vas a ver bien limpiecito, bien lindo, sin ninguna mancha, porque el tratamiento del techo se le dio en septiembre del 2023. Bien. Y hay mucha claridad en la casa. Realmente estas ventanas tienen seguridad y ayudan mucho a la iluminación. ¿Cabría algún otro, este, mesa de comedor? Por ejemplo, este circular. ¿Podría ser? Sí, te cabe una rectangular también. ¿Cómo vale? Y hay algunas rectangulares, que eso es como una alternativa para el cliente o la persona que la compre, que yo las he visto, que si tienes la familia, ¿verdad? Llegaron seis personas, ocho personas, ella se extiende. Sí, las he visto. Pero si quieres. Expansibles. Pero si son cuatro nada más, pues la pones chiquita. Y entonces así juegas con el espacio, ¿me entiendes? Bien, y ya que estamos hablando de esto, me gustaría que a medida que vayamos pasando por la casa, si hay algún mueble que se puede incluir en la venta, que lo mencione. Ok. Por ejemplo, la mesa y estos muebles de la sala, ¿pueden ser negociables? Pueden ser negociables, pero ya garantizado, por lo menos con el precio, está incluido todos los que son los enseres eléctricos. Perfecto. Los cinco inverter y todos los enseres que tiene la cocina. Eso es un excelente dato, muy bien. Pasen por acá. Sí, me gusta, me gusta que la cocina está como en un puesto, como en un espacio dividido. Sí. Sí. La tienes así como en manera cuadrada, pero lo bueno también que si tú tienes visitas que quieren hablar contigo, porque casi siempre la magia pasa en la cocina. Sí. La gente ama la cocina y la ventaja que tienes acá es que la persona puede estar cocinando, pero tú tienes a los huéspedes acá o a tu familia y puedes estar pasando las pimientas. No se pierde esa conexión. No se pierde la conexión, pero a la vez si tienes hijos que están en el patio, puedes tirarle el ojito a lo que está sucediendo acá y lo que está sucediendo acá. Sí, hay una conexión de la cocina. Entonces, la estufa que están utilizando aquí, como dijimos, no sabemos, se pueden hacer una oferta y se puede considerar. No, por lo menos en la cocina todos los enseres están incluidos. Se quedan. Ok, perfecto. Entonces, es de gas. Este es de gas. Este es de gas y la nevera es puerta doble. La nevera es puerta doble. Te puedo mostrar las condiciones en que está. Ah, no, nitida, nitida, nitida. Así que, también por acá tienes el microondas tipo extractor. Los gabinetes están en excelentes condiciones. Es madera. Esto es madera, madera. Perfecto. Esto es madera. Ok, ahí tienes un pequeño lacena, ¿verdad? Ahí tienes una lacena. Tienes aquí el dishwasher, que yo sé que en Puerto Rico a veces no lo usamos mucho, pero hay gente que ama el dishwasher. Sí, es cierto. Así que tenemos el dishwasher también. Tienes la máquina... ¿Quién no toma café en Puerto Rico? Oh, hay, eso es ya inevitable. Ya son las 3 de la tarde y yo quiero el mío. Así que invitamos a la audiencia a que se tome el cafecito y diga, yo quiero ir a ver esa casita en Junco. Así que si ya usted nos envía su precualificación, el cafecito va. El cafecito va. Yo lo recibo con el cafecito en mano. Así va, muy bien. Entonces, venimos por acá. Ok, me encantó la cocina. Se ve muy moderna. ¿Cuántos años tiene la casa de construcción? La casa la construyeron en el 2008. O sea que básicamente... Con razón se ve todo intacto. Tú lo ves todo bastante nuevo. Esta área ellos la prepararon como si fuera un área de family. Qué bello, me encanta. Si vas a ver tus series de Netflix o lo que sea, pues obviamente. Y otra ventaja que tiene, te diste cuenta que entraste por allá, que es la entrada principal. Pero también puedes entrar, tienes una entrada puerta doble, que pueden entrar por acá. Sí, que es una entrada más privada. Si tenemos un moving night, pues mira, la entrada es por acá. ¿Y qué sería? Entonces, esos escalones cruzamos hasta acá. Por estos escalones te dan acceso acá. Y también puedes entrar por acá, que luego te voy a enseñar un cuarto, ¿verdad? Un estudio adicional que se preparó adyacente para visitas. También puedes entrar directamente por acá. Esta parte sí tiene escaleras. Perfecto. Pero eso sería para el estudio. Para el estudio. No tiene nada que ver con la casa. O sea, que podríamos considerar que la casa es terrera. Correro. Es terrera. Completamente terrera. Completamente terrera. Y como puedes ver aquí, también tienes una doble puerta que te da para la terraza. Ya hay un spoiler de la terraza. La vamos a dejar al final. Está nítida y tiene unos espacios para hacer unas cosas impresionantes para uno jugar con la creatividad. Me encanta, un dato que me encanta de este estudio es eso precisamente que mencionaste, esa ventilación cruzada que tiene. Completamente. No, otro nivel. Mira, la vamos a cruzar. Sí. El pelo. El pelo, tú puedes ver que se mueve. Sí, sí. Y aquí no tenemos abanico, mi gente. No, he notado esa tendencia en Junco. Ahorita estaba grabando otra casa. Sí. Y en efecto, el viento es constante. Todo el tiempo fluido. Y que tus suscriptores, tus clientes sepan que estamos realmente a las 3 y 30 de la tarde, que tú sabes que es cuando el calor está encendido, pero la ventilación aquí es hermosa. En su apogeo, como decimos aquí en Ferrer. Así que acompáñame a ver las habitaciones donde van. Van entonces a pasar la mayor parte del tiempo. Mínimo 8 horas de subida diariamente. 8 horas de subida, eso es así. Mira lo que te digo, Harold, tú vienes por acá y al tú tener el techo alto, mira la impresión que te da. No sé si en la cámara se puede apreciar, pero cuando vengan en persona, mucha gente para aquí y dice, wow. Sí, literalmente, o sea, no se espera que en el recibidor usted pueda tener, pues como ya dice, esa cúpula en el centro que realmente es imponente, impresionante. Es impresionante. Ok, aquí ya nos estamos. Para que tengan presente el layout, entras la casa, mano derecha está la cocina y el pequeño family. Ok. Y mano izquierda, pues ahora donde estamos los cuartos. Correcto, tan pronto entras, te encuentras con la sala, luego viene el comedor, la cocina y terminamos con el family. Entonces, cuando entras, tienes aquí el primer cuarto. Ok. Todos tienen su aire inverter, su puerta de clóset de espejo y mira la ventilación también, o sea, y la vista y la claridad. No tenemos luces prendidas ahora mismo y puedes ver esto bien clarito. Entonces, todos los cuartos tienen aire. Todos los cuartos tienen aire, inverter, importante porque ustedes saben que... Inverter, vamos a darle el dato, para el que no conozca, aquí en Puerto Rico, pues el costo energético puede ser alto, hay que ser real. Entonces, en ese sentido, los inverters ahorran, pero una cantidad exorbitante, prácticamente yo creo que la factura, y me corrían si me equivoco, puede llegar a la mitad, o sea, prácticamente de lo que sería un aire regular. Definitivamente. Y todos están incluidos también en el precio de venta. Ok, aquí entonces tenemos el espejo. Sí, ves que... Aquí cabría una cama full cómodamente, ¿verdad? Sí, aquí cabe, porque esto, la medida es 11 por 11, este cuarto, 11 por 11, igual el otro también. Perfecto. O sea, que son un gemelo. Es más, te puede caber hasta una cama queen. Sí. Si consigues dos mesitas de noche bien chiquititas, pues cabe cómodo. Claro. Y aquí puedes, como que la coqueta, la cama hacia acá, y como quiera tienes espacio para caminar al clóset. Tiene bien, tiene sentido, si me gusta. Es una cama full, yo sé que a veces, ¿sabes? No, cama full es incómoda, pero sí. O te pones dos camas literas, o pones una cama queen o full, la discreción de la persona. Perfecto. Oye, la litera es una buena opción. Y precisamente, si se hubiera a trabajar el aspecto de short-term rental, que lo vamos a hablar más adelante, pues la zona es bien propicia para eso. Claro. O sea, cuando son short-term, pues conviene poner más litera para más espacio. Bueno, estamos hablando que tú puedes poner dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, tú puedes tener sobre doce personas en la casa si los acomodas bien, poniendo dos literas en el otro cuarto, dos literas acá, una camita en el otro cuarto, que es el más pequeño, o lo puedes hacer oficina, y luego el cuarto matrimonial, que obviamente, pues tiene, ahí tienes tu cama queen. Mente de negocio. Seguro, y acuérdate que también tenemos el elemento sorpresa, que es el estudio que tenemos completamente aparte, que eso también a la persona, si lo vas a hacer short-term, es un atractivo. Me lo vas a enseñar al final, pues quédense gente, que nos van a enseñar ese estudio, que puede simbolizar, incluso en Puerto Rico ha ocurrido una tendencia, que las personas vienen de Estados Unidos por trabajo, por diferentes razones, y rentan propiedades por el lapso de cinco meses hasta un año. O sea, que ese estudio probablemente viene una persona y te dice, mira, te voy a adelantar el año completo, mi empresa ya me pagó el adelanto, lo voy a alquilar un año, y pasa consecutivamente, lo he visto incluso en vecinos. Sí, y mucha gente también lo hace, porque a veces de lo que paga el apartamento, con eso mismo ellos pagan la hipoteca. Definitivamente. Así que eso es, tienes diferentes estrategias. Ok, esta es la segunda idea, y el clóset viene siendo igual. El clóset viene siendo igual, ya tiene sus divisiones también, para poner las toallas, las almohadas, Estoy sorprendido de la claridad, o sea, podrá verse fácil, pero es importante que un arquitecto, un ingeniero, considere la dirección del sol, y todos esos aspectos, para que todos los cuartos se encuentren como este iluminado, incluso esa puerta, esa está cerrada. Exactamente, y dónde pusieron las ventanas, porque donde tú estás hay una ventana y tú puedes ver las montañas, las siluetas de la montaña, no sé si con la cámara la puedan ver, pero se ve espectacular. Imagínate, la persona acostada, levantándose en la mañanita, tacita de café, con esa vista. Sí, literalmente se ve, y a veces yo digo que una cámara, no importa la que sea, una cámara de mayor calidad, de menor calidad, nunca pueden apreciar del todo la belleza de un lugar, hasta que lo pisas y estás allí. Exactamente, nada como mirarlo con nuestros ojos, ¿verdad? Sí, no, claro. Vente por acá. Ok, y aquí estamos, aquí venimos ya en Londres. Aquí tenemos el laundry, ok, lavadora y secadora, ahí está la pileta, y los dueños le pusieron unas tablillas arriba para tener todo acomodadito, aquí está, ellos tienen un sistema de seguridad, de cámaras afuera y dentro de la casa. ¿Se queda? Que se queda, la persona lo que tiene que hacer es activarlo a su nombre. Ok, y entonces, si ya no quiero que mi visita sepa dónde está el laundry, ¿qué hago? Mira qué chulería, miren eso, como si nada, es todo un clóset más. Y a quién no le gusta, obviamente, tú saliste de tu cuarto vestidito, saliste del baño y tienes tres espejos para que te puedan ver completito, ¿verdad? Antes de salir a trabajar o salir a la vacía. Eso a las chicas, eso es indispensable, tener un espejo en cada esquina. Oye, a nosotros las mujeres siempre tenemos que tener nuestro espejito y claridad, así que eso es importante, eso es un dato importante. Esto que está aquí puede ser o una tercera habitación, perdona, pero es que lo están usando ahora mismo de storage. De hecho, los dueños ya no están viviendo la casa. Ya no viven la casa, viven en Estados Unidos. Porque esto viene siendo parte de la mudanza restante. Exactamente. Pero tienes un espacio más limitado, es 8x7, pero te cabe o una oficina, o como te dije, una cama tal vez full, o una cama twin, o una litera doble twin. Perfecto, una oficina creo que todos lo necesitamos para organizar nuestras cosas personales. Y si te fijas, cuando miras para allá, tú no tienes vecino y no hay de ninguno de los cuartos, cuando tú miras hacia la ventana, no tienes una casa, porque lo que ves es el patio. Lo vamos a ver, lo vamos a ver cuando saliamos ahora. Esto es uno de los baños, este es el baño, sería del pasillo. Excelente. Este es el primer baño que estamos viendo. El primer baño, y esta es ducha, no es bañera. Enchapado hasta arriba. Enchapado completamente, con una losita, no sé cómo se ve en la cámara, pero es como un color cremita clarito. Sí, es un crema claro, no tiene relieve, es liso. Es liso, es liso, la lechada es color blanca, el piso, seguimos el mismo patrón de la casa para no ver tanta división de losa, a ver. Y la losa, si te fijas, es literalmente en la misma losa del piso. Sí, yo me fijo mucho, cuando un baño es grande, te vas a dar cuenta que permite losa grande como esta. Sí. Si el baño es cómodo, te va a permitir ese y ese. No, y tienes un vanity de 24 pulgadas, que mucha gente usa el de 18 porque no cabe el grande. Exacto. Y esto está súper cómodo, con sus gavetitas, con su espejo. Sí, o sea, no hay un espacio demasiado exagerado entre, por ejemplo, el inodoro y el vanity. Y entonces es ducha, es ducha, tiene su escaloncito que en el caso de que venga una persona con impedimento, se rompe. Se puede romper y se hace el relieve, ¿verdad? Porque es para proteger. Igual que si no quiere la cortina, mucha gente lo que hace es quinta un fijo en cristal hasta la mitad y se ve bien bonito. Claro. O sea, que está la alternativa también para el que no le guste cortina. Claro, entonces ya así la cosa es un poco de falta de movilidad. El escalón no hay que moverlo, solamente una sillita de baño y con eso sería... Sí, porque si te fijas, un detalle importante para la audiencia, el ancho del baño se hizo para que quepa una silla de ruedas. Ah, es verdad, fíjese. Que esa parte, ¿verdad? No tienen que estar rompiendo paredes porque se hizo para eso mismo. O sea, que se utilizó en algún momento. No lo utilizaron, pero cuando se construyó se hizo con esa mano. Perfecto. Oye, cualquiera de nosotros nos podemos caer, nos ponemos un yes o lo que sea. Pero no todo el mundo se prevé ante las situaciones. No todo el mundo. Y es mejor, así que por lo menos eso es una paz mental un poquito. Qué bueno. Vamos entonces al cuarto máster, como le llaman. Guau, miren esto. Es bastante grande, tiene su walk-in closet, su baño súper espacioso. Esta cama que están viendo, esto es un tamaño king. Y a pesar de que la cama es un tamaño king, tienes tu espacio para poner una mesita de noche a la izquierda, otra mesita de noche acá. Tienes, las ventanas te dan vista también hacia el patio. Nunca vas a mirar a un vecino. Cabe destacarlo mil veces. Tienes este, el aire AC, también es inverter. Y este es el único puerto que tiene abanico. Oh, excelente. O sea, que no quieres prender el aire, el abanico. Pones el abanico y tienes el televisor que lo puedes ver desde acá cuando está acostadito, relajado, ya listo para descansar por la noche y colgar los guantes. O te lees tu librito o pones tu serie favorita. Me encanta. La verdad es que una de las cosas que nuestra audiencia va a amar de esta casa es que es terrera. O sea, no hemos visto ni una sola, ni una sola casa que sea de escalera y que sea preferida por encima de la audiencia. Porque obviamente muchas de las personas que nos siguen, pues ya están buscando tranquilidad, están buscando más comodidad, menos esfuerzo físico. Entonces, definitivamente, el hecho de que sea aterrador, o sea, todo esto que estamos viendo, la accesibilidad, pasillos amplios, puertas amplias, realmente es un super plus en una casa. Y la casa está ubicada en la última casa de una calle sin salida. Sí. Y es la única calle, o sea, que cuando tú entras a tu urbanización, esta es la única calle de urbanización Brisas del Pedregal. O sea, que lo único que tienes... Si alguien llega aquí es que te va a visitar. Es que te va a visitar porque es que no hay más nadie. El clóset, obviamente, pues ellos todavía tienen su ropa acá, pero es gigante. Seguimos para acá. Guau, mira el fondo, tiene bastante profundidad. Así que tienes tu ventanita también ahí. Y su amado espejo, mire, mire. Ah, no, claro. El espejo no puede faltar. Bien, entonces, el lado de una de las partes, de la pareja y el otro. Sí, el de una pareja, el de otro. O lo coges completo y que usen los otros cuartos del clóset. Eso suena como que le estás dando idea a la otra. No, 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 no. Es que se hace mucho. Pues mira, aquí también tienes dos... Vamos por ahí. Guau, mira qué lindo. Acá, pero también tienes otra área acá, que eso es pues... Esto se puede... Usted, ¿verdad? Esté siendo fémina. ¿Usted lo utilizaría para un maquillaje? No, yo cambiaría... Si fuera yo, el único cambio que haría es pondría un mega espejo aquí porque la iluminación es bien buena. Con las bombillas de laterales. Exactamente. Uno pone una sillita aquí y aquí uno se maquilla, se pasa el blowercito, la plancha, las trenzas, lo que se quiera hacer. Me encanta porque es bien útil. O sea, nosotros los hombres usualmente estamos listos un poco más rápido. Sí. Y si la chica se mete al baño a maquillarse, honestamente, o sea, no vamos a terminar al final. No, una se puede maquillar mientras la otra persona hace, pues, se afeita o lo que sea. Utiliza el baño, o sea, se baña, etcétera. Eso le encanta. Y si quieres privacidad, porque hay gente que la parte del inodoro, eso es sagrado para ellos, no quieren, a pesar, ¿verdad? De que es una familia. Está completamente cerrado. Está completamente cerrado. Perfecto. Y también, Harold, es lo mismo, es ducha con la misma losa del otro baño. Aquí no hay empate de un baño de una manera, otro baño de otro. Todo sigue la misma línea. No es un collage. No es un collage. De las losas que te sobraron, vamos a ponerlas aquí. Excelente. Así que todo el baño también está en chacado. Es un buen trabajo. Me gusta que este sí tiene relieves en las losas del centro. Y tiene un estilo como de ladrillo. Dos pulgadas. ¿Verdad? En el centro. Ese es el detalle. ¿Verdad? Este diferenciador. Y lo hicieron alrededor del baño completito para darle como que esa terminación, ese look. Sí. Y el piso, el mismo, hicieron también la... Sí, losas también grandes. Losas también. Así que... Vamos saliendo de aquí. Este es el segundo baño. Este es el segundo baño. Son dos baños en total. Son dos baños en total en la casa principal. En la casa principal. Hay otro baño más. Sí, porque hay otro baño que tú andes en el estudio que al final te voy a enseñar. Perfecto. Así que sígueme por acá. No, yo estoy súper fascinado con el interior. Creo que es la casa que todos deseamos. O sea, el estilo de casa que uno dice, mira, cuando compro una casa, esta es la que quiero. Y no me puedo imaginar el patio. El patio, vente por acá. No me puedo imaginar el patio. Realmente es mi parte favorita de la casa. Pues mira, yo creo que somos dos. Nosotros nos encanta la naturaleza, la conexión de la casa con la naturaleza. Ay, Dios. Mira qué bello. Esta terraza techada en madera teca. No es cualquier madera, mi gente. Aquí tú no le ves hongo, no le ves nada. Y obviamente se ve hermoso. Obviamente es de día, pero de noche. Es madera tratada. Sí, madera tratada. ¿Qué le pusieron ahí? Le pusieron las lucecitas estas, que es lo que están usando los restaurantes ahora de noche. De noche esto es un espectáculo. Para iluminación no me imagino. Sí, porque mira todas las palmas. Que la audiencia pueda mirar, mira todas las palmas que tiene, las matas, las piedras. No se asusten por la piedra, que esas piedras no se caen. Eso fue hasta certificado cuando vinieron a tasar la propiedad. Excelente. O sea, que nosotros podemos tener una copia de esa certificación. Sí, que no hay problema con eso, eso está aprobado. Entonces, no solamente es que tienes la terraza amplia, tienes tu barbecue, pero tienes también para cocinar en el área de acá. Sígueme por aquí. Ah no, qué belleza, miren esto. Tienes acá tu barbecue y aquí la gente va a estar de acuerdo que vamos a pasar más tiempo en el patio que acá adentro. Sí, es que realmente, también lo diseñaron de manera que la persona pues también se pueda sentar, tienes un grupito acá. ¿Quién no se imagina aquí después de un día largo de trabajo o un fin de semana con una musiquita favorita, con lo que te guste tomar y en una buena compañía? Que nos escriban en los comentarios qué usted haría con una terraza como esta. Algo que yo he notado de nosotros los puertorriqueños es cuando compramos una casa, no buscamos una casa ya, nos aseguramos que tenga todo para nosotros poder estar ahí 24 horas. Que puedan usarlo para fiesta, que podamos usarlo para estar simplemente con nuestra familia. O sea, es increíble. Entonces, este patio, hablábamos ahorita de que se presta para ser bien creativos con él. Ya vemos todo lo que tiene, no le hace falta nada, pero nos gusta especular, ¿verdad? Que cosas, por ejemplo, piscina. Me gustaría saber qué es la audiencia tuya, qué harían más en esta terraza si usted fuera a comprar la casa, qué le añadiría. Y yo creo que Harold dio en el clavo porque yo también haría como una piscina rectangular. ¡Guau! Pero es que espacio tiene, miren esto. Y antes de meterte a la piscina, tú coges tu coquito, que te lo abran. Están pero listos, ready y llenos de agua. Antes de irte, te voy a regalar. Y la audiencia también, cuando venga a ver la casa, se lleva su coco y se toma su café. Gente, ya, estos son promesas inquebrantables, eso va. Venga por acá. Mira qué precioso, cómo se ve justo al lado del deck, miren las campanitas, eso me imagino que no para durante el día de zona. Eso no para durante el día. Excelente. Esto que está acá, vente por acá. Mira la cúpula que la puedes apreciar un poquito mejor, que es la parte que es de 14 pies que vimos en la entrada, que le da un look a la casa como más imponente. Wow, miren la cúpula arriba. Se ve blanca, que es un poquito, un color un poco difícil de apreciar, pero esto aquí ves los tonos. Entonces, está dividido en una, dos, tres y el otro lado cuatro. En forma triangular y obviamente, yo supongo que por eso también ayuda a circular el aire mejor. Correcto. De terreno tenemos, de metros cuadrados, son 1450 metros cuadrados. Wow. Vengan por acá. Eso es terreno de nosotros también. Ok, hay una parte que no es el terreno, no le pertenece a la casa, pero tú le vas a enseñar a la audiencia porque termina como en forma rectangular, o sea que la colindancia sería, cogiendo desde la palma de allá, te vas así, todo esto, todo esto, todo esto, es parte de la casa. Todo esto. Hasta el palo. Ese palo que está aquí. Ese palo que está aquí. Exactamente. Entonces, luego, se va en línea, más o menos, preséntale a la audiencia donde está la piedra y baja por donde está la piedra. Que le vamos a estar mostrando una imagen ahora de los límites de la propiedad de vista aérea y el crimen. Importante, mira la vista, si verla, no sé si le puedas dar zoom o no para que la gente pueda apreciar. No, la verdad es que está increíble. La piedra, entonces, está certificada. Está certificada. Esto es semillano completamente. Sí, porque lo que tiene es una cuestión, ¿verdad? Que subimos un poquito. No, casi nada. La verdad es que la gente no nos va a creer que estamos en una urbanización. Y no es eso solamente, Harold. Es que la persona, a veces vamos a suponer que dice, no, yo no quiero estar en el Rebulo. Yo quiero estar, pones par de sillitas de estas de playa, una sombrillita y simplemente mira esa vista. Es como si Puerto Rico, las montañas estuvieran dibujadas. Wow, desde aquí se ve parte del techo súper nítido. Vemos el calentador solar. No hay planta eléctrica, ni transfer switch. ¿Verdad? Básicamente eso, confirmando. Sí, no hay planta eléctrica, ni hay cisterna, no se ha tenido problema con el agua anteriormente. No se va el agua aquí. Por lo menos no se va a menudo, pero claro está, espacios tienen para poner una cisterna y si quisieran poner una, hasta placas solares. O sea, algo tienen en común aquí todo y es que todas las casas son custom made, hechas a la medida. Entonces eso permite, al tener espacios tan grandes, que las personas puedan crear algo bonito para ellos. En esta misma calle hay unas 15 y 17 casas y todas son espectaculares. Todas son espectaculares. O sea, que eso no va a afectar de ninguna manera a futuro, al contrario, va a aumentar el valor de la propiedad. Y es bien raro. Yo no sé cuándo fue la última vez que una casa estuvo en venta aquí. De verdad, no se venden. No se venden. Ya que estamos hablando de eso, esto está demasiado bueno para ser cierto. ¿Por qué lo están vendiendo? Ellos pensaban mudarse para Puerto Rico. Ellos viven en la Florida y pues por cuestiones de trabajo no se dio lo que pensaban. Y tuvieron que, llegaron a vivir la casa cinco meses, pero tuvieron que regresar de vuelta a la Florida. Y con dolor en el alma me acaban de llamar para decirme, Nilsa, ponme la casa en venta. ¿Eso fue reciente? No, no, hace cuatro días. Gente, llame rápido si le interesa. Las casas están difíciles en Puerto Rico. ¿Qué es hasta el final? Porque el precio de esta casa, usted se va a dar cuenta que nos va a tener que llamar corriendo. Eso es así. Entonces quiero ir viendo los límites abajo porque me mostraste hasta arriba. Todo esto, toda esta parte que está aquí le pertenece a la casa, toda esta parte de aquí, esto no le pertenece a la propiedad. Ellos, donde tú estás parado, lo mantienen, ¿verdad? Porque lo usan. Pero eso es terreno privado. Cuando me dicen que no pertenece. Es que es un terreno privado. Eso es el límite. Ya usted se va a dar cuenta porque está un poco alto del área. Pero como es en forma rectangular, acuérdate que como hace, el terreno viene así. O sea, si la audiencia está mirando al terreno, aquí está la casa y atrás termina así. Por lo tanto, al tirar la línea, más o menos como por aquí, por aquí, por aquí, hasta donde está la segunda palma. Ahí está el límite. Vente por acá para enseñarte. Qué preciosura de terreno y como lo mantienen. Una pena bien grande, ¿verdad? Que cosas que pasan, la gente a veces no la puede entender. Para ellos con dolor en el alma porque ellos están realmente enamorados de la casa. Tristemente para ellos, pero un beneficio para otro que está buscando esta oportunidad. Todo esto es parte, mira estas palmas, todo esto es parte de la casa. El primer árbol que me dijiste que era el límite, ¿dónde era? El límite llega hasta aquí. Este árbol. Hasta acá. Ya esta parte, ese terreno que está allá, eso no, eso no es de la propiedad. ¿Esto viene siendo el pozo muro? Este es el pozo muro, ¿correcto? ¡Ey, excelente! Me fascina. Entonces, ¿crime están pagando el crimen? La casa, como ellos están por banco y las estaban viviendo, al tener la exoneración, pues no pagan crimen. Pero eso es un dato que habría que validar, ¿verdad? Cuando la persona vea, porque el crimen puede cambiar los valores. Claro. Puede ser que tengas que pagar un exceso si es tu primera compra. Claro, y otra cosa, que la gente no se asuste, aquí el crimen es bien barato comprar los impuestos de Estados Unidos. En Puerto Rico, mi familia vive en Texas y mis hermanos, los taxes pagan muchísimo. Y cuando le digo en Puerto Rico cuánto pagan las casas de este tamaño en Puerto Rico, no lo pueden creer. No lo pueden creer, es una realidad. Así que, ¿estamos listos para ver el estudio? Ya no puedo esperar, yo estoy loco de volverlo desde el principio. Esto, obviamente, gente, considérelo, no todo el mundo quiere hacerlo, pero obviamente es un dato que le damos para su beneficio que puedes alquilar. Si puedes tomar para que la audiencia pueda ver, tienes para acomodar aquí, fácil, cuatro carros. Porque esto es como si fuera un Porsche, te cabe un carro, otro carro, te cabe otro carro, otro carro, más. Mira cómo ellos se estacionaron. Antes de entrar, porque probablemente vamos ya casi terminando, este es el cul de sac del que hablabas ahorita. Este es el cul de sac, que el que venga para acá es porque viene a la casa que te estoy mostrando, que es de esquina, o la casa del vecino. Esta es la última, última casa. Esta es la última casa. Entonces, miren alrededor ya de por sí, miren las casas que lindas. Realmente, estos son vecinos que están conscientes a dónde se están volviendo y a dónde están invirtiendo. Exactamente. Porque miren el tipo de propiedades que están haciendo, so, si usted quisiera hacerle algún otro arreglo estético, que no le hace falta. Sí, sí. Sabe que tiene espacio para jugar con eso. Sí, porque algo adicional que pueden hacer y tienen el espacio es una piscina, un jacuzzi. Eso es un plus, pero la casa como tal te invita a, ¿verdad? Cuando a veces uno dice, yo no quiero salir de casa. Incluso yo tengo clientes que están buscando en estos precios, que es al final que vamos a decir el precio, y no quieren piscina. O sea, que eso a veces es una cuestión también de nosotros, porterequeños, que nos encanta. Seguro. Si no, pones una piscina plástica. Ok, pues esto que está aquí es un estudio adicional que cuando se diseñó la casa se hizo con la mentalidad. Cuando tú tienes los suegros que vienen a visitarte, cuando tienes tus hermanos, familia, y tú dices, yo les quiero dar una privacidad que estén aparte como en un estudio, pues tienen este espacio. Perfecto, vamos allá. Tienen el área, ¿verdad? El estudio que pueden acomodar aquí, la cama. Tienen aquí el baño, también es la misma, la loja es diferente, pero también está enchapada la parte de la ducha y también es ducha que no es pañera, que a veces es una ventaja. Usualmente la gente me dice, oh, tengo un estudio, y muchas veces es un cuarto ya. Ok. O sea, este tiene su baño como necesitar desde tu principio. Y déjame enseñarte también que tiene una vista bien bonita. Entonces, fíjate que tiene dos entradas para el estudio. Tienes una entrada por acá, pero también tienes una entrada por el lado de acá. Perfecto. Esta fue la que entramos. Vamos a ver la otra. Mira, cocina. Tiene su cocinita. No, no me esperaba eso, de verdad que no. Sí, tiene su cocinita ya ready. El aire no está funcionando, pero la persona que puede poner un inverter aquí, donde estuvo el aire anterior, pero que imagínate tú, Harold, que lo puedas usar, puedes usarlo de tres maneras. O lo quieres hacer Airbnb o Short Term Rentals, lo puedes hacer. Si dices, no Nilsa, yo lo quiero porque mi familia me visita desde Estados Unidos, pues yo quiero que tengan su privacidad, pues lo puedes hacer. O yo prefiero tener un ingreso adicional para que me ayude a pagar la hipoteca, pues entonces lo alquilo a largo tiempo y ese mismo pago que tú recibas del estudio, pues entonces lo utilizas para pagar la hipoteca. O sea que sirve para muchas cosas. Me gustan todas las opciones. Siento que no pierdo de ninguna manera. No pierdes de ninguna manera. Literalmente, o sea, ya invirtiendo ya estaría recibiendo. Y mira, y lo que la gente no tiene en perspectiva, que es verdad que para poder recuperar, el dinero de una propiedad tienes que venderla. No es lo mismo que el banco. Pero lo que no tiene en perspectiva es que el dinero en el banco ciertamente está congelado también, pero no está produciendo. No está produciendo. Entonces, si usted tiene dinero para invertir o está buscando su casa, esto es una excelente oportunidad en el área este. A minutos, digo a minutos porque todo en Puerto Rico queda cerca de pueblos como Fajardo. Mira, exactamente, llevándotelo al tiempo, tú estás a 7 minutos de Junco Plaza Shopping Center, que ahí tienes Caribe en Cinema, tú tienes supermercado, tú tienes Planet Fitness, tú tienes restaurante, tú tienes tienda. Tú estás a una milla y media, a tres millas de las cuatro farmacéuticas de las más grandes en Puerto Rico, como Angem, como Merckx, como Medtronic, como Puerto Rico Farmacéuticas. Tú estás a dos minutos de la 30, tú estás a 30 minutos de Palmas del Mar, tú estás a 11 minutos de la playa secreta, tú tienes ríos que no son muy lejanos, o sea que realmente tienes Banco Popular, Amigo, Ralph Warehouse, a exactamente tres minutos por reloj. O sea, estamos en el campo, pero a nada de la ciudad. Esto es una casa, en vez del campo, la ciudad está en el campo, literalmente, porque sigue siendo, y es una sola calle. Una casa de campo en la ciudad, que es lo que quieras decir. Me gustó eso, me gustó eso. Y mira esta parte también que le pertenece al estudio. Literalmente sus inquilinos se van a sentir como una casa independiente. Oye, ahora mismo los dueños tienen las cosas de pintura y sus cosas personales, pero aquí la persona puede poner como, ¿qué yo pondría? Yo pondría como, tú has visto las sombrillas estas que son grandes. Sí. Le pondría cuatro sillitas y le pondría una hamaca por el viento que hay aquí. O lo pondría aquí mismito, tal vez un tordito, en that seat. Eso si quieres estar aparte del otro grupo. ¿Me entiendes? Así que, ustedes pueden hacer muchas cosas, Harold, porque cada casa tiene su novio.